Los promotores de vida independiente Japón, Perú y Bolivia estuvieron en Pérez Celedón conociendo más a fondo el trabajo que se está haciendo en el movimiento de vida independiente del Cantón. Destacaron todo lo que progresa en Costa Rica por medio del Centro Morfo, que lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Consideran necesario replicar una serie de acciones en sus países. Bárbara Ventura, presidenta fundadora de la Asociación Luchando de Perú, dijo que ellos también aprendieron en Japón, pero que en nuestro país hay muchas cosas que se pueden replicar en el de ellos. Desde que nosotros retornamos en el 2013 de Japón, hemos trabajado fuertemente en toda esta incidencia. Por la coyuntura política de nuestro país no pudo entrar al pleno del Congreso. Ahora este año hay nuevas elecciones, vamos a intentar reigrezar el proyecto de ley, pero desde nuestra organización ya tenemos cerca de 70 asistentes personales formados. Ya se han adelantado bastante entonces. Sí, correcto, pero tenemos que, uno de nuestros retos es seguir empoderando y hacer un fuerte movimiento de vida independiente de las personas con discapacidad porque creemos que nosotros, como personas con discapacidad, somos los protagonistas. Bajo el lema nada para nosotros sin nosotros. Bueno, en este caso, ¿qué se llevan de aprendizaje de Morfo durante estos días acá? Sobre todo esa relación humana y ese compromiso que tienen los jóvenes de contribuir en el derecho a la autonomía y a la vida independiente y sobre todo hacer un trabajo articulado con las autoridades de acá de este país porque eso es una muestra. O sea, nosotros solos como personas con discapacidad no vamos a poder cambiar al país. Es un trabajo en conjunto con redes de apoyo. En el caso de Bolivia esperan que puedan replicar acciones hasta en leyes que se están aplicando aquí. Pienso que estamos más atrasados porque hay varios, si vale el término, beneficios, aunque nosotros le llamamos acciones de igualdad de condiciones. Por ejemplo, aquí el y más creo, les dan ayudas técnicas con sillas a motor a las personas, hay esta certificación de la pobreza y hay el sistema de asistentes personales, todo. En cambio, allá en Bolivia no, todavía no. Entonces, hemos logrado en Bolivia agendar el tema de discapacidad dentro de la gestión pública del Estado, pero todavía las acciones están con un modelo médico asistencial. Morfo ha avanzado mucho a comparación a muchos países. Creemos que es un modelo para nosotros tanto a nivel nacional aquí en Costa Rica como a nivel internacional. Estamos llevando muchas experiencias, muchas anécdotas, muchas estrategias para poder aplicarla allá en nuestro país y también poder avanzar también con el movimiento. Ya estamos formando como una red latinoamericana en lo que es la vida independiente y eso nos llena de más fuerza, de más vitalidad para poder avanzar en lo que es el movimiento de vida independiente en nuestros países. Hemos venido desde el corazón de Latinoamérica justamente a aprender la experiencia que ya llevan tiempo vivido los de la Asociación Morfo. Me refiero a todo lo que es el programa de vida independiente. Nueva Esperanza, es así la asociación a la que pertenezco, ha venido a tratar de capturar lo esencial de lo que es principalmente la asistencia personal, que de pronto pues acá está dando buenos resultados para personas con discapacidad profunda. ¿Allá no existe asistencia personal o sí existe? Justamente fue Nueva Esperanza a partir del 2013 que se instaura este servicio, justamente con el hecho de que una persona, Feliz Ali es la que viaja a Japón, ella lleva a Bolivia este programa y a partir de este tiempo hasta hoy se ha venido haciendo camino en este programa que creemos, bueno, estamos seguros de que es una respuesta para las personas con discapacidad de sus necesidades. Los buenos resultados obtenidos por Morfo se están replicando en otros países.